Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes, astrólogo y compositor. Ofrecemos lectura de carta natal, astral, que es lo mismo, con enfoque terapéutico, espiritual y de autoconocimiento. En la descripción está el enlace. Bueno, este es un vídeo sobre cómo desprogramarse del sistema. En el otro vídeo anterior sobre la máxima tensión del viernes 16 de octubre, hoy es viernes 16 de octubre, de máxima tensión, pero a la vez máximo dinamismo y a la vez máximo poder energético de transformación. Es decir, que aunque sea tensión y aunque se pueda manifestar de una manera negativa, aunque no hay nada bueno ni malo porque todo es para la evolución y los procesos de la humanidad, también hay un gran poder para, por ejemplo, meditar o hacer una gran transformación interior. Y entonces, no he mirado las noticias ahora mismo, no sé si ha pasado algo en concreto a día 16. A ver, un momento. Ya lo he mirado, he puesto en pausa y lo he mirado. Bueno, pero a lo largo de toda esta semana, yo grabé el vídeo el domingo y todavía no sabía nada y a lo largo de la semana se ha ido la cosa poniendo súper tensa. Por ejemplo, en Europa han habido supuestos rebrotes y están poniendo medidas restrictivas en toda Europa. En Cataluña han cerrado todos los bares y restaurantes. Hoy están en pie de guerra. Todos los propietarios de bares y restaurantes están en pie de guerra. Están en pie de guerra y pues también es esos conflictos, ¿no? Entonces está la gente en la calle de la hostelería cabreadísima porque en Cataluña han cerrado 15 días los bares y restaurantes, pero luego no cierran otras cosas. No sé, es todo muy extraño. Es como muy aleatorio y muy extremo, ¿no? Entonces por eso este vídeo es como como desprogramarse del sistema. En el otro vídeo me vine arriba y dije que como que todo aquel que cree la versión oficial está en la mente colmena. Bueno, tampoco es eso. El que está en la mente colmena es el que está parasitado. ¿Qué significa esto de la mente colmena y estar parasitado? Significa que bajas tanto la vibración que entras en un nivel de inconsciencia tan grande que entonces ese vacío que se crea de inconsciencia entran entidades del bajo astral que son entidades vampíricas. Y todas las entidades del bajo astral en principio están todas unidas a una gran entidad que sería como el gran el anticristo, el señor oscuro, como en el señor de los anillos, el sauron, ¿no? Por ejemplo, ayer pusieron un capítulo del señor de los anillos, el retorno del rey, se veía a todos los trolls, ¿no? Por ahí contra los despiertos, ¿no? Contra el Gandalf y el ejército de los que quedan que no están poseídos por sauron, ¿no? Pues un poco como una posesión. Entonces, no todo el mundo que cree la versión oficial está poseído, no. Pero sí que es verdad que cuando tú bajas mucho la vibración, pero por ejemplo una señora mayor que no sabe de youtube, que no sabe de conspiraciones, pues es normal que pueda creer la versión oficial y está mucho más conectada que nosotros, porque viene de una generación que no estaba tan manipulada como la nuestra. Así que no es los que creen la versión oficial contra los que no creen la versión oficial, ¿no? Eso es muy superficial. Yo me refiero a que cuando bajas mucho la vibración y generas la inconsciencia, se crea un vacío de inconsciencia en el que entran parásitos del bajo astral y esos parásitos son entidades como demonios, son vampiros y están todos en una mente colmena, están sincronizados a una especie de jefe que es como el señor oscuro, que en el señor de los anillos sería sauron, ¿no? Y que es como el señor de los anillos, la sombra de saturno, que es al que adoran las élites y viene de, por ejemplo, los judíos, pero no los judíos de a pie, que son como nosotros, sino las altas esferas del pueblo judío, pues está muy metida en... Bueno, son todos los bancos, todos los medios de comunicación, todo Hollywood, casi todos son judíos y casi todos forman parte de esa adoración al Dios antiguo del Antiguo Testamento. Luego está el Dios de Jesús, que es otro, ¿vale? Entonces, que es el de verdad, supongo. Lo que quiero decir es que, entonces, la mente colmena es como que este señor oscuro, por eso se ve en el dólar, por ejemplo, el billete del dólar, se ve el ojo y una pirámide, ¿no? Es como una estructura que es esa mente colmena, es ese ojo que lo controla todo y que tiene un gran poder de atraer hacia sí a las almas de baja vibración para controlarlas mentalmente y es como si ese ojo controlara toda la pirámide. Entonces, hay una jerarquía y entonces los que están aquí no saben lo que hacen los que están aquí y los que están aquí saben lo que hacen todos los de abajo, pero no los que están más arriba. Entonces, es una cadena jerárquica donde cuanto más abajo menos saben. Entonces, los medios de comunicación simplemente repiten como papagayos lo que dicen las agencias principales y luego detrás están los que realmente están manipulando la información, pero al final repiten como papagayos los periodistas, ¿no? Entonces, es esa mente colmena que es como que la orden viene de la entidad del señor oscuro que está arriba y se va distribuyendo, ¿no? Entonces, este señor oscuro tiene controlado a nivel energético y a nivel consciencial a todas las almas inconscientes de baja vibración que han decidido inconscientemente o conscientemente después de muchas encarnaciones haciendo el mal, por decirlo de alguna manera, ya su alma ya está muy dormida y entonces el señor oscuro las atrapa y esto es la mente colmena, ¿no? Entonces, eso es el porqué, por ejemplo, cuando tú vas cargado de luz porque has hecho mantras y vas al metro, si vas a un metro donde la energía está muy baja y la gente que hay es de muy baja vibración, ves como de repente se empiezan a coordinar como para vampirizarte, ¿no? Se empiezan a coordinar como para chuparte la energía y hacen como operaciones orquestadas, ¿no? O una familia tóxica o cuando estás en un grupo de amigos que están la mitad parasitados se empiezan como a coordinar y lo hacen muy bien, parecen como maestros de la magia negra, pero no lo hacen ellos sino que lo hace la mente colmena con el control de esta jerarquía oscura, ¿no? Entonces está el señor oscuro y luego deben haber otros señores oscuros que van dominando la situación de todas las mentes parasitadas. Entonces, es muy importante no parasitarse. Entonces, si sigues los medios de comunicación, cada década es más densa, ¿no? Entonces, cada vez es más fácil parasitarse y entrar en esta mente colmena. Yo lo veo a veces cuando estoy, por ejemplo, en una ciudad o en la calle y de repente hay varias personas que están parasitadas, ellas perciben que yo no estoy parasitado porque practico meditación diaria y hago mantras de protección y entonces ya como que se sincronizan para atacarme. Pero yo también voy cogiendo habilidades para desactivarlos, ¿no? Por ejemplo, hay... a veces hay cajeras del supermercado que están parasitadas y ya antes de ir a pasar la compra por allí con la tarjeta ya sé que me van a hacer alguna porque ya noto la intención, ya noto las entidades y entonces estas cajeras normalmente no funciona la tarjeta y entonces te montan el pollo de que no funciona la tarjeta y si no funciona la tarjeta no puedes comprar y has perdido el tiempo ahí media hora, ¿no? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba en el supermercado y no funcionaba la tarjeta. Ya veíamos la mirada, la intención, la energía que se estaba generando para crear una situación de vampirismo y caos. Entonces, cogí la tarjeta y la froté delante de ella, empecé a frotarla, así, ra, 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 y se había pasado como tres o cuatro veces. Empecé a frotarla la tarjeta y ¿qué pasó? Y entonces por dentro empecé a decir, amado ser cósmico, te entrego esta tarjeta, amado ser cósmico, te entrego esta tarjeta y con la intención y la fe, pum, funcionó, ¿no? Entonces, se puede desactivar el vampirismo, ¿no? Es cuestión de hacer magia blanca también, ¿no? De poder interior, tú puedes desactivar estas orquestaciones que hacen la gente que está parasitada y enganchada a esa mente colmena que en última instancia está enganchada a ese ojo que todo lo ve, ¿no? Pero luego también, o sea, por un lado está la gente que está enganchada a esa mente colmena, al lado oscuro, baja vibración, ¿no? Gente que practica el mal desde hace muchas encarnaciones, es como un karma, pero luego estamos las personas que amamos al ser cósmico, que amamos la naturaleza y nos vamos conectando al ser cósmico y entonces también estamos enganchados a la mente universal, ¿no? Entonces nadie está solo en realidad. Entonces están los que están enganchados a la mente colmena, que en última estancia es el señor oscuro del lado oscuro del bajo astral y luego están los que estamos enganchados a la mente universal, que es la mente, la conciencia universal que ha creado todo el universo, el ser cósmico. Entonces hay como dos dioses, uno que es el cósmico de todo el universo y otro que está en el planeta Tierra, en el bajo astral del planeta Tierra. Y ese es el peligroso y ese es el que está al mando a nivel político y a nivel de los controladores del mundo material. Entonces, por eso es importante no hacer caso porque este señor oscuro y sus jerarquías son muy astutos, no inteligentes, sino astutos y llevan muchas encarnaciones e incluso el señor oscuro ni siquiera reencarna, lleva no sé cuántos años tendrá, pero tendrá muchos años y entonces conocen cómo ir manipulando a la sociedad para que cuantas más personas se unan a esa mente colmena, a ese plan macabro de que la gente sea esclava del lado oscuro para crear un infierno en la Tierra. Que no van a poder porque Urano está en Tauro y Urano es el despertador. Entonces, el despertador de Tauro, el despertador de la mama Tierra. Entonces Urano, cuando entremos en la era de Acuario, en 2021, a mediados de enero se pone directo y al ponerse directo despierta Urano y al estar en Acuario despierta la mama Tierra y seguramente empezará a subir mogollón la vibración de la madre Tierra. Con lo cual, esta energía de la mente colmena en teoría debería descender, ¿no? Y entonces, vamos allá. Desprogramarse del sistema. Yo he escrito un artículo, tengo un artículo, lo pongo en la descripción, con 62 puntos para cómo desprogramarse del sistema. Vamos allá. Entonces, tenemos. Punto 1. Las máscaras. Las máscaras. Es importante deshacerse de máscaras. Ese es el punto 1. Cada década que pasa, la gente se pone más máscara, se esconde, se desconecta de sí misma. Funciona con una expresión artificial que son expresiones que se van contagiando como espíritu de rebaño y con Neptuno en Piscis, si se coge mal, peor. Porque está Neptuno en Piscis hasta el año 2025. Entonces, el Neptuno en Piscis es muy bueno para la espiritualidad, para el despertar espiritual, pero también a nivel de ego puede dar al rebañismo, a todos para allá, a todos para allá, ¿no? Entonces, las máscaras, es muy importante quitárselas. ¿Cómo nos quitamos las máscaras? Practicando la auto-observación, el despertar, empezar a ser conscientes de cómo somos y ir pillándonos cuando estamos siendo artificiales. Y entonces, cuando eres consciente, estás atento y despierto, las máscaras se van deshaciendo. Las máscaras son fruto de la inconsciencia y llevar máscaras nos aleja de nosotros mismos y del alma. Es muy peligroso porque entonces, al llevar máscaras, nos convertimos en una especie de robots imitadores, ¿no? Entonces, como máscaras, pues tenemos, por ejemplo, esto de estas máscaras así que hace... Así como... O... Esto que hace... O... Así que... Como... A ver qué hace... O... No, como... Como hacer una parulla de los sentimientos, ¿no? Tristeza... ¡Ay, me han pillado! Soy... Soy guay, ¿no? O... Así como... ¿No? Esta cosa así como... O como... Así con los ojos cerraditos... ¿No? Como... O... O esto que hace así como... Como hace... ¿No? Estos son máscaras, ¿no? Y entonces como... Como que cada vez la gente usa más, ¿no? Estas cosas... La sonrisa así... O como... ¿No? O... Todo esto son máscaras, ¿no? No, no, no es natural. Hay una sonrisa natural, hay unas reacciones naturales que surgen despontáneamente. En cambio, estas reacciones son sacadas del sistema, ¿no? Por imitación. Y es porque nos estamos escondiendo, ¿no? Así como... ¿No? Estas cosas, ¿no? Entonces... Esas máscaras... Y luego, aparte de los gestos estos de plástico, pues es el día a día, ¿no? Punto 2. El amor al consumismo. No puede ser que nuestro tiempo libre lo invertamos siempre a ir al centro comercial, al consumir, a comprar, ¿no? Todo el rato al centro comercial y no ir, por ejemplo, al bosque, a la naturaleza. Muchas veces ves los bosques vacíos, nadie va al bosque. Todos van... Es como la sociedad de plástico y hay como unas cosas que se pueden hacer durante el ocio que marca la sociedad. Entonces, por ejemplo, ir a la playa sí está dentro, pero ir al bosque... Bueno, algunos senderistas y tal, pero van ya con una actitud siempre como una especie de coraza. No se entregan al bosque sagrado, no se entregan a lo sagrado como es el bosque, ¿no? Luego, punto 3. La necesidad de que todo sea actual y dar por caducado algo de hace dos semanas. Eso es muy importante. Actualidad. Como decía el gran maestro Pedro Bustamante, que siempre decía, actualidad, actualidad, ¿no? Es como todo tiene que ser actual, ¿no? Todo tiene que ser siempre muy actual, ¿no? Y entonces, claro, como cada década van subiendo el nivel, los de la mente colmena, los controladores del poder material, van subiendo el nivel de oscuridad. Entonces, si tú estás con la actualidad, cada vez estás vibrando más bajo, porque la música, por ejemplo, cada vez es más baja de vibración. Y el cine... Hay excepciones. Por ejemplo, el otro día dijimos que París, yo creo que es del signo Libra, por todos los síntomas que tiene. El cine francés todavía se mantiene en forma y puedes ver películas de cine francés muy buenas. Y sí, hay buenas pelis y hay buena música, pero en general es muy decadente y de baja vibración y cada década más, ¿no? Es como si fueran subiendo la intensidad de la baja vibración, ¿no? Entonces, claro, si todo tiene que ser actual, nos perdemos cosas que no estaban tan controladas y que eran más genuinas de cine antiguo, de música antigua, de películas antiguas, de gente antigua de otras épocas, ¿no? Es que hay muchas moscas porque tenemos muchas vacas alrededor ahora mismo que están pastando, ¿no? Luego, punto 4. El miedo a salirse de las tendencias. Esto es muy importante. Si somos espíritu de rebaño y tenemos que siempre seguir las tendencias o escoger alguna de las tendencias que incluso el sistema propone tendencias alternativas. Pues no, ser uno mismo, ¿no? El espíritu de rebaño es muy preocupante, ¿no? Luego, 5. Muy importante. El materialismo. Ser materialistas. Es importante dejar de ser materialistas. Dejar de adorar al dinero. Dejar de adorar la posición social, ¿no? Punto número 6. Tanto tienes, tanto vales. Patético. Valorar a la gente por el bolsillo. Valorar a la gente por el dinero que tiene. Y los pobres son inferiores y los ricos son superiores. Punto número 7. Hacer caso a los medios de comunicación o a los políticos. Terrible. Punto número 8. Vida superficial plastificada. Lo que hemos comentado. Punto número 9. Necesitar que todo vaya cada... Necesitar que todo vaya cada vez más rápido e histérico. ¿Os fijáis? Mirad un anuncio de los años 80. Va mucho más lento. Unas películas. Yo veo, por ejemplo, una película o una serie de ahora y va, 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 va. Es todo muy ansioso. Ves una serie de hace 10 años y baja el ritmo. Entonces, cuanto más rápido e histérico, la mente está más acelerada y está más desconectada del centro. Porque el centro es silencioso. La conciencia es silenciosa. Punto número 10. Crear cosas que ya están creadas. Eso no es crear. No puedes llamarte artista si lo que creas es una copia de algo ya creado. Entonces, se tiende mucho a copiar y no a ser creativos de verdad. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, un ejemplo es... Hay un grupo de indie español que ya tiene sus años, no sé si 10 años o 20 años, pero que se puso de moda hace 10 años, que se llama Betusta Morla, que hace música indie. Entonces, el cantante de Betusta Morla tiene mucho... una voz impresionante, ¿no? Y entonces ves que luego suena como nuevos grupos que están saliendo en la actualidad que cantan igual que el cantante Betusta Morla. Imitan su voz y todo lo hacen igual. Entonces, eso es falta de creatividad. Y también es no conectar con el corazón. Punto número 11. Limitar mucho los estilos de música. Antes teníamos mogollón de estilos de música y en un solo disco de un mismo estilo había mogollón de variedades en las temas musicales. Por ejemplo, me tiro muy atrás, Pink Floyd. Cada tema es diferente. O grupos de los 90, ¿no? O sea, en cambio ahora... Antes un disco tenía cada tema diferente y ahora muchos discos suenan todos como una misma canción. Es terrible. Entonces, es limitar mucho los estilos de música. Punto número 12. Vidas limitadas a muy pocos registros. Es decir, la vida está encerrada en muy pocos registros. Por un lado, las máscaras que decíamos y las costumbres muy cerradas. Y solo... es como si viviéramos en una especie de caja donde solo se puede hacer esto, esto, esto y esto. Y lo otro no se puede hacer. Es de gente rara, friki. Cuando yo hablo de desprogramarse del sistema, hablo de desprogramarse a nivel de alma, a nivel mental y emocional. No tanto a nivel de dejar tu trabajo y convertirte en un vagabundo. No, tú sigue con tu trabajo y haz lo que quieras. Pero yo hablo de la desconexión a nivel mental. Punto número 13. Creer que somos superiores a los del tercer mundo cuando ellos están mucho más conectados que nosotros a su alma. Punto número 14. La falta de amor y cariños en general. Esa falta de amor, esa falta de cariño. Que por suerte en Latinoamérica todavía hay bastante cariño. Pero en otros países, de Europa o de Estados Unidos, se apaga el amor, se apaga el cariño. Y tú ves, hay películas o series donde no hay amor, donde todos se odian. Punto número 15. Dice el narcisismo, el egocentrismo y el yo primero, ¿no? Yo primero, ¿no? Lo ves en la conducción, en los coches, ¿no? Yo paso primero, ¿no? No hay empatía, ¿no? Te dejo pasar, ¿no? Muchas veces, muchos coches, por suerte hay gente que sí, que deja pasar, pero hay mucha que no. El yo primero, ¿no? Punto número 16. El no madurar nunca. No maduramos. Somos eternos adolescentes. Punto número 17. El estar todo el día pensando en facturas, deudas, hipotecas, todo el día pensando en eso. Mis deudas, mis facturas, mi dinero, lo que me falta, lo que tengo. Hay que desapegarse del dinero. El dinero va y viene, ¿no? Punto número 18. La falta de empatía. Punto número 19. El querer ser famosos. Todo el mundo quiere ser famoso. Todo el mundo quiere tener éxito a cualquier precio, aunque no tenga ningún talento que ofrecer. Punto número 20. Crear una falsa imagen en Internet y estar todo el día pendientes de los likes, ¿no? Crear una falsa imagen. Yo he tenido, por ejemplo, amigos virtuales, ahora ya no lo hago, de Facebook. Ya no tengo Facebook porque no me dejan ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram. No sé qué pasa, que no me dejan entrar ni inscribirme allí. Y durante cinco años tenía un amigo de Internet y le conté toda mi vida y tal. Luego, cuando quedamos físicamente, resulta que era otra persona. Y era muy mala persona, además, ¿no? Punto número 21. El no saber estar sin el móvil ni un segundo, ni siquiera cuando estamos con amigos. Por favor, cuando estemos con amigos, dejar el móvil un poco, ¿no? Punto número 22. La obsesión por fotografiarlo todo y filmarlo todo, perdiéndonos el evento y pensando ya en los likes que tendremos cuando subamos a Internet. Todo el rato estamos pendientes de nuestra página, nuestro éxito, nuestra aprobación y nos perdemos el viaje que estamos haciendo. Miremos un paisaje, mirar un paisaje, no fotografiarse e irse, ¿no? Disfrutar del paisaje, dejar, o sea, controlar la mente, que no esté la mente todo el rato allí diciendo lo que hay que hacer y lo que no, ¿no? O sea, todo el rato haciéndonos mover de aquí para allá. Punto número 25. El viajar sin disfrutar del momento, solo pendientes de los likes de las fotos. Punto número 24. La comida basura. Punto número 25. Creer que solo existe lo que los medios nos ofrecen. Punto número 26. La ansiedad general. No saborear el momento presente. Punto número 27. La necesidad de etiquetarlo todo. Todo tiene que estar etiquetado. Todo nuestra mente tiene... Ah, ese es un heavy. Ah, ese es un hippie. Ah, ese es un punky. Ah, ese es republicano. Ah, ese es demócrata. Y no puede ser que alguien sea uno mismo y ya está, sin pertenecer a ningún grupo de los ramas, de los diferentes rebaños, ¿no? Es que es muy fuerte. Punto número 28. Vivir todos en las mismas regiones concienciales artificiales en vez de vivir en nuestras propias regiones concienciales. En los medios de comunicación y YouTube o los influencers van creando como unas frecuencias y todo el mundo se une a esas frecuencias para sentirte unido en el rebaño, ¿no? Y puedes crear tu propia frecuencia. Punto número 29. No leer nunca. Punto número 30. Creer que solo es válido lo que dé un beneficio económico o un prestigio social. Punto número 31. Hacer todos las mismas actividades sin profundizar en cuáles son nuestros verdaderos talentos y de repente todo el mundo se hace youtuber o coach. Punto número 32. El creernos sabios cuando somos unos ignorantes. La ignorancia es muy osada. Punto número 33. Tener miedo a hacer cosas que el sistema no propone. Punto número 34. Identificarnos demasiado con los papeles que asumimos. El papel de madre, de médico, de youtuber, de hombre, de mujer, de carpintero, de ser español, de ser catalán. Ante todos somos consciencia más allá de cualquier personaje. Punto número 35. Dejarnos llevar emocionalmente por los teatrillos que montan las élites y los medios de comunicación. Punto número 36. Estar a favor de unos y en contra de otros siendo los dos inventos del sistema. O eres de izquierdas o eres de derechas. O cristiano o ateo. O del Barcelona o del Madrid. O de la Coca-Cola o de la Pepsi. O del McDonald's o del Burger King. Pero siempre son dos opciones estúpidas, ¿no? Punto número 36. No saber pensar o reflexionar por uno mismo. Aprender a razonar y a ser críticos. Punto número 37. El querer siempre ser los primeros cueste lo que cueste. Punto número 38. Adoptar actitudes ante la vida por imitación. Comprar lo que ofrece el sistema. Cuidado que hoy en día el sistema ofrece para todos los temperamentos. Incluso también ofrece cómo ser un rebelde antisistema, ¿no? Se llama disidencia controlada. Punto número 39. Tener el corazón cerrado y convertirnos en robots. Punto número 40. Permanecer desconectados al amor divino universal. La meditación diaria tendría que ser como comer. Punto número 41. Tomar como importante y serio lo que no lo es y no dar importancia a lo que sí es importante. O sea, nos tomamos en serio importante el trabajo, no sé qué. Y esto, por ejemplo, lavar los platos no es importante. ¿Y por qué? O salir a pescar, ¿por qué no es importante, no? Punto número 42. Etiquetar a las personas y no salir de ahí. No relacionarnos desde el presente fresco, sino desde la memoria. Esto pasa que quedas con amigos y ellos te ven como ellos han creado en su mente como eres tú. Pero no ven a la persona que tienen delante, sino a lo que se han inventado sobre quién tienen delante. Incluso desde la memoria. Tú quedas con alguien y ellos actúan desde la memoria. No hay una hora presente y consciente y despierto y atento, sino que trabajamos siempre desde la memoria. Y vemos a una persona y ya la estamos etiquetando según como nosotros la hemos etiquetado. Punto número 43. No vivir en el presente y estar todo el día pensando en sueños imposibles o en cualquier tontería. Punto número 44. No ser capaces de estar en silencio, ya sea solos o en compañía. Es importante también cuando estamos con grupos de amigos o con grupos de gente, hacer silencios. Porque ese es el momento de hacer presencia y sentir a las personas más allá del discurso mental. Y el silencio es incómodo, ¿no? Y todo el mundo se incomoda cuando hay un silencio, cuando deberíamos compartir silencios. Porque es la manera de sentirnos más como almas, más allá del discurso mental. Punto número 45. Ser adictos a la adrenalina, a las emociones fuertes. No saber sentir lo sutil, los matices. Vas al cine y todo súper fuerte, súper intenso, todo súper bestia. Y entonces nos perdemos los matices, lo sutil, que es una sensibilidad muy profunda. Punto número 46. Dar más importancia al continente que al contenido. A los efectos especiales de una película que a la calidad del guión, a la trama y a las interpretaciones. También en la música o en los vídeos de internet. Dar más importancia a la calidad de la grabación o el montaje que a la calidad de la creatividad. 47. Utilizar a los demás para conseguir nuestros objetivos. Estar siempre con estrategias para conseguir cosas en vez de relacionarnos con amor sincero. Punto número 48. No respetar los ritmos naturales o procesos de cada cosa y quererlo todo ya mismo. Rápido, rápido, ¿no? Todo tiene unos procesos. Quiero dar clases de guitarra. En dos meses sabré tocar la guitarra. Quiero hacer un curso de astrología. En un mes sabré hacer astrología. Todo rápido, todo rápido. No se respetan los ritmos naturales ni los procesos de nada. Todo tiene que ser rápido. Venga, la verdura, el invernadero, que crezca rápido, ¿no? Punto número 49. No poder concentrarse en una misma cosa y tener que saltar de una a otra porque si no el ego se aburre, ¿no? La concentración está de 10 segundos, ¿no? Entonces, ves los vídeos y van cortando los silencios, ¿no? Y la poca capacidad de concentración. La meditación ayuda a prolongar las concentraciones. Punto número 50. Evitar siempre las conversaciones profundas. No vaya a ser que descubramos algo. Punto número 51. Estar siempre escapando de nosotros mismos con miles de actividades y no poder estar quietos. No vaya a ser que descubramos quién somos. Punto número 52. No poder parar de pensar. Punto número 53. Estar todo el día adictos a las pantallas. Punto número 54. Necesitar que todo esté procesado y plastificado que si no nos parece raro. Todo tiene que tener esa energía de plástico, ¿no? Si no, ¡ay, qué raro, no! ¡Oh, qué raro, no! Esas emisoras de radio, todas con músicas de plástico. Y luego está, por ejemplo, en España Radio 3, que a cada hora pone un estilo de música diferente. O sea, todas las emisoras ponen la misma música, pero Radio 3, como es nacional, es pública, pues pone escultural. Y pone cada hora una música distinta. Imaginaros lo que nos estamos perdiendo. Nos cerramos a trap, a reggaeton y a rap, cuando hay miles de estilos de música más por ahí, de músicos que se mueren de hambre porque a nadie les interesa. Y están ahí. Y en Radio 3 tienes mil estilos de música y en el resto de emisoras solo hay tres. Imaginaros. Punto número 55. Queda poco. Añadir cada vez más palabras inglesas a nuestro vocabulario. Creer que algo es más moderno por cambiarle el nombre. Ah, no, son magdalenas, son muffins, ¿no? Bueno, es una magdalena, ¿no? Como dice Goyo. Punto número 56. Consumir cultura basura. Creer que para que una peli o canción sea buena, tienen que estar buenos o buenas los que salen. Tiene que estar buena la que sale o tiene que estar bueno, ¿no? Al final lo que importa es ponerse cachondo más que escuchar música, ¿no? Punto número 57. Estar todo el día pendiente de la estética. Punto número 58. Querer siempre llamar la atención. Esto es importante. Esto le pasa a mucha gente. Quiere siempre llamar la atención. Punto número 59. No saber respetar a los mayores y a las que son más sabios que uno. Eso también es de esta sociedad de plástico. De no respetar lo sagrado, de no respetar a los sabios, de no respetar a los mayores. De dejarlos ahí tirados. Y no respetarlos cuando hablan. Y ponerse todos a opinar allí en un debate cuando está hablando una persona sabia. Yo no, ¿eh? Cualquier persona menos yo. Punto número 60. Creer que nuestro mundo y época son los mejores porque tienen la mejor tecnología y da igual que la gente esté atontada. Lo importante son las maquinitas. O sea, todo el rato se da importancia a la economía, se da importancia a la economía y ya está. Y a la economía. Y entonces da igual que la gente esté con depresión, que esté atontada, que sea de plástico, que esté alejada de su alma, que esté alejada de la naturaleza. Da igual que se corten bosques. Da igual todo, ¿no? Lo importante es la sociedad de plástico con cuatro cosas que se han inventado y todos a seguir esas cuatro cosas. Punto número 61. No preguntarnos nunca quién es el autor de lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, adorar al cantante y no saber quién ha creado la canción. O adorar a los actores y no saber quién es el guionista que ha creado los diálogos. Y último punto, punto número 62. No saber nada de otras culturas del mundo y ni siquiera de la nuestra. No saber nada de nuestras raíces, de la sabiduría de nuestros abuelos. No saber nada de las religiones del mundo o de diferentes maneras de pensar y percibir la realidad. Y entonces, os pondré en la descripción el enlace a este artículo, que está escrito por mí. Y abajo, en el final del artículo, hay un vídeo buenísimo que se llama In Shadow, que es impresionante, que habla un poco de esta sociedad enferma y de plástico. Y luego hay, al final del vídeo, todo el vídeo es bastante oscuro, pero al final del vídeo hay el despertar del nuevo humano, el despertar de la nueva era. Y es impresionante. Yo creo que el final del vídeo es ese proceso 2021-2025. Y el vídeo In Shadow está en la web, en el enlace que pondré en la descripción. Es impresionante ese vídeo, porque refleja lo podrida que está la sociedad. Y es lo que decía Krishnamurti, no es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. No es saludable estar bien adaptado a una sociedad profundamente enferma. Si te ha gustado este vídeo, puedes darle a suscribir. ¡Hasta luego!